Moda artesanal, presentación del traje típico barrieco de Izúcar de Matamoros, es como ha sido denominada esta expo que se llevará a cabo del 21 al 23 de abril. Por su parte, el director de Cultura del municipio, Milton Andrés García, resalta que este proyecto se inició tras un trabajo en conjunto. Esto es en coordinación con dos instancias, tanto una instancia ciudadana, que son un grupo de jóvenes que se acercaron al ayuntamiento, a la presidenta, a la dirección de Cultura y a la dirección de Turismo, para presentar su proyecto sobre esta investigación del traje típico de los barrios prehispánicos de Izúcar y también la estamos haciendo en coordinación con la dirección de artesanías de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Este evento tiene dos actividades primordiales, la primera es una pasarela que se va a realizar el día 21 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro al Aire Libre Mariano Matamoros. Esta pasarela, aparte de presentar lo que es el traje típico de estos barrios, vamos a tener también de invitados a municipios de la Sierra Norte, que ellos tienen una gran tradición textilera, entonces van a presentar algunas prendas que han trabajado con toda esta creatividad que les caracteriza a sus artesanos. Van a presentar estas prendas, van a desfilar en esta pasarela y a las personas que estén interesadas de repente en comprar o en adquirir una de estas prendas que se van a estar presentando, pues tenemos la siguiente actividad que es la expoventa artesanal. Esta expoventa se va a realizar del 21 al 23, viernes, sábado y domingo, de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche en lo que es el Parque Pavón, aquí en el primer cuadro de la ciudad. Entonces ahí podrán encontrar todas estas prendas que vienen de otros municipios, de la Sierra Norte, de Puebla Capital y que bueno, si les interesan y les gustan, con toda confianza pueden acercarse, además de encontrar también productos artesanales de nuestro municipio, que si bien acá no tenemos como tal una tradición textilera, pues como tal en el municipio no trabajamos mucho esa artesanía, si tenemos otras artesanías que pueden complementar la vestimenta, las indumentarias, pues ahora sí que tu outfit como le dicen, puedes encontrar sombreros, puedes encontrar bolsas, puedes encontrar collares, aretes de barro policromado, que es una artesanía tan nuestra. Entonces todo esto es la intención de hacer esta expoventa y bueno, esperar que la gente asista. Por otra parte, Jonathan Alexis Clemente, investigador de las tradiciones e historia izucarense, indica que las investigaciones han tomado tiempo e inversión, todo esto con la finalidad de preservar las tradiciones. Nos preocupamos por, en este caso, rescatar parte de la indumentaria de los barrios de Izúcar. Actualmente, les puedo compartir que iniciamos la investigación desde el 2016 y como tal la concluimos el año pasado y ahorita en colaboración, en este caso con el ayuntamiento, que estamos trabajando juntos, vamos a presentar oficialmente, en este caso, el traje típico barrico de Izúcar, como son de los barrios orientales como de los occidentales. Izúcar tiene bastante historia, de lo que les puedo compartir, pues, al parecer hasta ahorita nadie había hecho como tal o se había preocupado por algo, en este caso, el traje típico barrico, ya que, pues, es un trabajo de mucho tiempo, inversión, en este caso sería inversión de tiempo, inversión del recurso económico. Como sabemos, pues, siempre es lo que va por delante, pero, pues, gracias a Dios y a las situaciones que ahorita vamos, en las que vamos, pues, ya vamos avanzando y sentimos que va a ser un progreso para, en este caso, va a ser un progreso cultural para Izúcar de Matamoros. Finalmente invitan a todo público a visitar la expo, consumir local, apoyar la artesanía y, sobre todo, conocer un poco más de la cultura de Izúcar de Matamoros. Los invitaría a que nos acompañaran a la presentación del traje típico barrico y como también a visitar la expo que van a hacer, ahora sí que lo es el ayuntamiento, para que puedan conocer no nada más lo que es la, ahora sí, como la indumentaria de Izúcar, sino también la indumentaria que tienen, pues, aparte, pues, nuestros municipios aledaños y como también, pues, otras regiones del Estado de Puebla. Gracias.